Dos kilómetros y medio y creo que el pelotón se alcanzó a cortar, estuve a punto de cortarme. Creo que fui el último que llegó con el mismo tiempo del vencedor. Tenemos una etapa más en las piernas, un día más salvado y a la espera de este fin de semana que será muy duro. Precisamente eso Esteban, esperando dos días que van a ser muy importantes por lo cerca que están en esa lucha en el podio. Así es, van a ser dos días bastante importantes. Ya vemos a Alberto que es bastante atacante y Froome que está mostrando un excelente nivel con su equipo. Entonces vamos a ver cómo se presenta, vamos a ver qué dice Neil, cómo quiere hacerlo y por ahora descansar. Ahora lo importante es que estamos en el podio. Por ahora sí, eso es lo importante, que tenemos una muy buena clasificación general.